A esta hora, a la 1 y 20 de la tarde, continuamos con labores de rescate de la persona que se encuentra en el pozo. En este momento estamos trabajando con aproximadamente unos 17 socorristas, entre rescatistas, paramédicos. Adicional, tenemos dos unidades de rescate, tres vehículos operativos, unidades de soporte y unidades básicas que están brindando la atención de la emergencia. En este momento ya hemos trabajado en conjunto con otras instituciones para lograr traer más personal y equipo para hacer la extracción. Adicionalmente, por el tema del complejo del rescate, estamos previendo traer algún tipo de maquinaria, pero dejarlo como una segunda opción, iniciando con las labores manuales, que es la prioridad que tenemos ahorita para evitar un colapso de la estructura. ¿Cómo está el paciente? El paciente ahorita se encuentra estable, él está orientado, ha estado en comunicación con nosotros. Desde que ingresamos, se le ha puesto ventilación, ha estado con ventilación, se le ha brindado agua y tiene iluminación. En este momento hemos tenido contacto directo siempre con él desde que llegamos a la escena.